En sesión ordinaria, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó los gastos máximos de campaña que podrán erogar sus partidos políticos y sus candidatas o candidatos, donde destaca el tope máximo para la campaña de elección a la gubernatura, que será de 64.5 millones de pesos. También se aprobó que los topes máximos de gastos de campaña para la elección de diputación de mayoría serán de 64.531.000 pesos para todos los partidos políticos. Para las regidurías de los 106 municipios del Estado, destaca el de Mérida, que tiene un tope de campaña de 29.170.925 pesos. La campaña electoral arranca el 30 de marzo y durará 90 días y concluirá el miércoles 27 de junio. Por su parte, la consejera Alejandra Pacheco resaltó que el motivo por el cual se haya triplicado el tope de las campañas electorales obedece a la reciente reforma electoral que se aprobó en el Congreso del Estado. Durante la sesión, los representantes de los partidos políticos de Morena, PT y PRD hicieron un exhorto al gobierno del Estado para que se abstenga de realizar actos anticipados de campaña y lucren con los apoyos que son para el pueblo. En el caso del PT denunciaron que gente cercana al PRI está condicionando los apoyos a cambio del voto, por lo que pidió a las oficialías electorales estar atentas de estos sucesos. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.